El 75 por ciento de valor de esta encuesta es cuál de los precandidatos es el preferido. Sí, esa es eso. Ese es el valor que se le da a esa pregunta. El 75 por ciento es la boleta, que esa boleta está contenida en las urnas, en una bolsa de seguridad que dio la comisión de elecciones y en otra bolsa de seguridad que puso la empresa de valores. Y además de esto, pues las preguntas socioeconómicas de cada familia donde se hace esta encuesta. Esas son las esas son las ponderaciones. Sí, cuál es? Pues ya se la saben, hombre. Cuál era la pregunta exacta? No, no la dijiste. Ah, nunca se las dije. No, cuál es la pregunta exacta? Qué les dije que van a querer o no van a querer? Híjole, no sé si con quién vas a querer. A con quién? Déjenme acordarme si la tengo o no la tengo. La pregunta es si quieres, yo te la doy. Ah, bueno, a ti te la dieron en exclusiva. Este, este, a ver, las otras preguntas eran. Primero, si conoce a cada uno de los representantes, obviamente, como es en una tabla, bueno, esa es otra. Los cuestionarios se levantaron en una tablet. Este, donde. Si lo permitió el encuestado, existe la grabación de esa entrevista, existe el audio, existe la georreferenciación de cada uno de los cuestionarios, la hora y el día exacto. Y cuánto duró cada cuestionario. Esa base de datos está siendo integrada por las empresas y se les va a entregar a los representantes de los aspirantes. Lo van a poder auditar. Y en la, lo que tú preguntabas, la, bueno, regresamos a las preguntas. Es primero si lo conoces, si sí lo conocías, es qué opinión tienes de él, buena o mala? O sea, qué tan honesto o honesta lo consideras, qué tan cercano a la gente, que si conoce los problemas del país, ahí me falta una y cercanía, si es cercano, es cercanía, honestidad, conocimiento, opinión y me falta una. Pero son, son, son cinco. No, qué tan cercano es con la gente? Pero la principal, con el pueblo, la pregunta, la pregunta, y la pregunta principal, a ver. Gracias. Y para de tu voz. Uy, qué te crees, te chamaquearon? Esta no es. Este no la tengo, ¿verdad? Así como cuál es el preferido de los precandidatos o cuál es la preferencia de los cinco aspirantes? Saben que sí la tengo. A ver, espérate. Nada más, déjenme, déjenme acordándola el tema. Ya sé. Ya sé, dónde le hago. En el chat de Durazo. Donde está. Pérenme, no, es que no me dejan ver. No me pongo nervioso. Mario, en lo que lo buscas, nada más preguntarte. Es que yo soy como, sí, sí. Ellas, ellas, ellas sí pueden, yo no. Yo soy, soy, soy hombre. Hombre, hombre. Ay, Dios, por qué me salió. Aquí está. Se va a acabar la cinta de la cámara. Ahí va. La pregunta, ¿cuál fue? El partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde elegirán a su candidata o candidato a la presidencia de la República que incluye la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación de Morena. De las opciones en esta papeleta, usted, ¿a quién preferiría? ¿Podría marcar su respuesta de manera secreta y depositarla en la urna? Esa es la pregunta. La palabra candidato no es un acto anticipado de campaña, Mario. Mario, aquí en la Ciudad de México, ¿esta encuesta llegó a las 16 alcaldías? Sí, debió haber llegado a las 16. Bueno, no lo sé. Depende de las secciones, no las conozco. Es por sección electoral, ¿sí? Bueno. ¿Hay un número de secciones electoral que hayan ido, digamos? Pues sí. ¿De las seis mil y tantas en el país? ¿A cuántas? Ah, acuérdense que son dos mil quinientos cuestionarios. Entonces, quiere decir que son doscientas cincuenta secciones electorales por cada empresa. Ahora sí, listo. Gracias. Bueno, pues así concluye esta conferencia que se da previa a ya la llegada al World Trade Center, ahí en la columna de Nápoles de la Ciudad de México. Imágenes que le proporcionamos aquí en Sin Censura al término de la mañanera en exclusiva y que le está mostrando en estos momentos de la vida en pantalla. Esos paquetes ya llegaron ahí al World Trade Center. En esta, pues, explicación que da Mario Delgado ante los medios de comunicación corporativos. No vi yo, lo digo con mucho respeto, ¿eh? No vi a ningún otro compañero de los medios independientes. Solamente vi ahí corporativos. Y bueno, pues ahí víamos a TV Azteca, los del financiero, etcétera, etcétera. Ahí les explica a Mario Delgado, pues, a detalle los horarios o los resultados, las reuniones sobre las corcholatas, que tantas y tantas cosas importantes se las plantea en este, pues, en esta especie de chacaleo. No podríamos llamarle de alguna otra forma conferencia de prensa. Mire, en primer lugar revela que las urnas se depositaron en una empresa de seguridad para su resguardo. Eso es para que haya mayor, pues, fortaleza. Explica cómo revisan las quejas de desaseo en el proceso de las corcholatas, ¿no? Dice que, pues, hay una mesa permanente en la que se revisan todos estos señalamientos y que, pues, hay veces en las que no quedan satisfechos los representantes de las corcholatas. Ahora, en los momentos más, vamos a presentar las declaraciones de Marcelo Ebrard al respecto, ¿no? De cómo es que, pues, él se dice preocupado de este tipo de circunstancias. Sí mismo, pues, plantea que seguramente hoy, como a las 8 de la noche, tendrán ya el conteo del proceso para selección del coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, dice que citaron hasta mañana a las 5 de la tarde, mañana miércoles, a las corcholatas, ahí mismo, en el World Trade Center. Dio a conocer que, bueno, pues, ya cuentan con la mayoría de los paquetes del proceso de las corcholatas. Le digo, cita a Alfonso Durazo a las corcholatas ahí al World Trade Center, mañana a las 5 de la tarde. Y dice Mario Delgado que precisamente Alfonso Durazo convocó a un Consejo Nacional para este mismo domingo. Y que, pues, si lo convencen, ahí va a estar el presidente López Obrador. Hoy en la conferencia de prensa mañana el presidente planteó eso, ¿no? Que él no sabía cómo va a estar la cosa, pero que tiene que entregar el bastón de mando. Decía, tengo que entregar el bastón de mando, no la banda presidencial. No, la verdad que sí, sí ya es la banda presidencial. O sea, no en este momento, pues, ¿no? Pero, pues, ya decirle, decirle, ¿te gusta? O ya, este, vete acostumbrando, porque le vas a tener tú en el pecho a la corcholata o corcholato que haya quedado. Así que yo lo digo así para que no vayan a decir que aquí estamos a favor de uno o de otro y que tal y cual nos pagó y que lo dicen eso sin ningún tipo de sustento. Bueno, también detalló estos horarios sobre los resultados, las reuniones. Detalló específicamente la pregunta que hicieron a las encuestas. Y bueno, de esto, de esto fue esta conferencia muy interesante de Mario Delgado. Le insisto yo a usted que nos ve y que nos escucha. Ya está ahí, ya están ahí esos paquetes. Son imágenes que le compartimos aquí en Sin Censura desde muy, muy temprano y que don David le va a volver a poner aquí para que no pierda usted detalle. Adelante, don David. Bueno, vamos a empezar la distribución de los paquetes de la mesa. Aquí están las reces, aquí están la empresa Comerca D, aquí están Guantía, de las heras y el higado. Entonces ya tienen que ir a llevarlo a la mesa. Vamos a llevarlo a la mesa. Vale, pues vámonos. Gracias compañeros. Empezamos. Bueno, le decía.